¡Ale, primero! ¡Hale con monstruo de gila! ¡Hale, ale, ale! ¡Ya! ¡No, ¡hale con monstruo de gila, Rodo! ¡Hale, Rodo! ¡Aquí está un monstruo de gila! ¡Hale, Rodo! ¡No hay monstruo de gila! ¡Hale, Rodo! ¡Aca, Rodo! ¡Aca, Rodo! ¡Hale con monstruo de gila! ¡Así como hizo Chaylorito, así, bien curado! ¡Hajajajaja! ¡Hale, Rodo! ¡Moleaste! ¡Hale, así! ¡Así como! ¡Dale, Rodo! ¡Dale! ¡Hale con monstruo de gila estupándola, a ver! ¡Hale, este es esto! ¡Hale, este es esto! ¡Hajajajaja! ¡Hue, hu, hu, hu! ¡Ay!